Hoy hay alta tensión en bailar El último programa de semifinales Son las finales Lo que queremos con los mejores equipos de la provincia de Córdoba Gala de semifinales La última adelante a los finalistas Hoy vamos a conocer los últimos cuatro equipos semifinales La semana que viene vas a ver un programa especial De todo lo que... Y te vas a ver quiénes son los finalistas Del primer certamen de baile televisado de la provincia Vas a conocer a los verdaderos finalistas del Previsión Cordobesa Vas a bailar Previsión, último programa Baila la pantalla del 12 Vamos a conocer, a reconocer, a descubrir A saludar a nuestro jurado de lujo Ella, afortunadamente, encontró el amor en este proceso Y nosotros estamos felices Y miramos lo que pasó el año Y finalmente su puerta Y todo está... Digo, golpeó su puerta porque tengo... Parece que el... A ver, después se los cuento, señor No, no lo voy a contar Es momento de saludarle a ella Una voz inmaculada Una artista de reconocimiento en la subeza De pura suestra Como jurado de baile a Córdoba ¡Npletsico! ¡Nifique! ¡Nifique! ¡Mierda! ¡Nuestra sesión! ¡Nuestra asata! ¡Nuestra asata! No tienes... No tienes... ¡Ché! Vamos a presentar tu nombre Y tu cosa franca ¡Nuestra es poder ver! Bueno... El91 Ella maestra de maestra es una gloriaONX Que tenemos! Dentro de nuestro jurado de lonja Ellas la vi educar A casi todos los quees En la provincia de Córdoba Sensibia lee así Oh, I know you wanna break, break Grande Silvia Y ahora es otra de las grandes Animes nacional Altamente arreglófas más prestigiosas de la República Argentina Que han trascendido la historia Pública Argentina Eso lo digo siempre Tenerla sentada aquí Y confiar en nosotros desde la primera hora Y hoy estamos en el último programa de semifinales Y ellas son los mejores equipos de baile de la República Es la grande Laura Pato, ¡Bienvenida! ¡Wow! ¡Bellísima! Como aquí con nosotros Robyn Lopuró Pato Momento de saludarla a ella Otra de las grandes coreógrafas de la provincia Bailarina Eh... Yo sería... Impecable Enseñar Didáctica Amar Que hace apasionarles Y bienvenida A la señora, señorita La Colomé ¡Bienvenida! 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 Ya vamos a comenzar con este programa ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! ¿En qué momento de tu vida te encontras? Mejor ¡Bienvenida! Mejor Este es el mejor momento de tu vida Contento por Una de las cosas Y la verdad No se lo que hace Que locura atrapa Para lograr el estilo de la co- Han laburado con la puta madre Lo que estas logrando Todas las acabes de coro Para hacer un baila co- Hoy miramos por detrás Dicimos pucha che Como por hoy vamos a decir en el final Nos parece que ayer Estabamos haciendo los selectivos Pasaron mas de 5000 chicos En este escenario aqui en el Luxor Y hoy estamos en la 1 Gran paso que hemos dado porque Este aparato empezó a caminar Este bicho no se da Hay baila Córdoba para rato Hay gente que el año que viene Porque yo no me anoté El año que viene va haber baila Córdoba No te quiero decir mucho pero hay baila Córdoba Puesto que si Si No tenemos fecha exacta todavía Y por supuesto No vas a cambiar el jurado No, 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 no Capucharemos No, no, no No, no, no Ya voy a estar casado Ya parece entonces Que por lo menos lo reconozca No se que diga Bueno se llama Rato Vivíamos en Enrique a nos conocen No se a ver ¿De donde se conocen? De la vida De la vida Ya me encanta Señores Momento Si con... No No me digas Ah Decime por favor Yo no f*** acá He fue la vida Como Na, bueno Me lo voy a estar Vamos a poner la foto De el para la final Ando por ahí Ando Está por acá Los que están en Luxor El último programa de semifinales, lo que viene son las galas finales, hay que ver cuáles son los mejores equipos, ellos van a pasar, pero acordate que con el voto telefónico. Tengo el primer equipo de las antes, te tengo que ver a gente de más de 35 años de experiencia, la Anzual Deco, la línea premium de blotting, que combina para que termines con los problemas de humedad en tan solo, y además tu totalmente diseñada. Ok, Blot Deco, la región de la experiencia. Ahí está, señoras, gracias. Y ahora sí, vamos aquí por una historia maravillosa. Atentos, son el equipo 96, el es Lux en el este programa. Último programa de semifinales. Venga, venga, venga. Cuando yo quiero pequerir, mi papá no va a ganar, así como en la vida en los juegos, se va a poner en el cielo. A la hora de hacer algo, como a la mayoría de mis amigos les gustaba bailar, vamos a juntarnos, unos años que se formó. Acá ensayábamos todos los días en una plaza que es a la esquina de nuestro colegio, todos los días ensayábamos ahí a la noche. Bailar, eh, eh, bueno, así hubo un buen peso conmigo, me llamamos, nos fuimos, después ahí en la plaza, conocimos a los que se acercaron, eh, les gustó, dijimos, bueno, venís a un mate, les enseñábamos lo que sabíamos, siguiendo y, bueno, nos anotamos en el concurso. Y, bueno, nos anotamos en el barrio, nos ayudó mucho. Me decía que, como poder un grupo de Malaya, realmente era mucha fuerza, como de estar, entonces, espacio para poder brindarle, porque el construir, este, la cantidad de gente. Y, bueno, sinceramente era como, tengo todos los espacios ocupados en todo horario y justo quedaba los lunes una horita. La verdad que, la verdad que, me encantaría, por ser pequeño, que, que, les hacía falta, que tenían muchas ganas, mis hijos con Nico, pusimos al frente. Y a cambiarles algunas cositas, y a pulir, lo que sea, para enseñarles que, al lado, ellos eran más queridos. Porque se hallaron en una plaza, entonces decía, que el mozo con las ganas, adelante con esto, y otros que por ahí tienen todo, pueden verse en un eco, y ellos no. Entonces, les fuimos cambiando algunas actitudes, para que realmente, como no se veían, o que les dijimos que se empezaron a filmar, para ver, jugaran muchísimo. Y tuvimos, y tuvimos, desde el día que nosotros, los citamos, y ya, content, y venían desde ayer. Me pone feliz ver a, toda la edad de esto, y que, cambio, de verlo, y con el vecino, porque de afuera se ve. Fuimos a la, a venir acá en su, ayer, muy bien, porque, nos hizo, y, íbamos a poder aprovechar más, sentar con espejo, y un buen piso. Con esto, dijimos, todo, automáticamente, hiciste, experiencia, en el baile, para pulir, las cosas que nos faltaban, y todo lo que es coreografía. Ser solidario, y estar, me gustó, hicimos, es lo que se trata, y la gente que está acá, y nosotros, nosotros de ellos, y ellos de nosotros. Así que, les agradezco mucho, porque, todo lo que pasó en la producción, todo lo que pasó, la gente realmente nos llama, y nos hace feliz, todo el programa. Así que, gracias. Nosotros queremos ver, eso, subir a un escenario, que era más que todo, que nos vean, después que nos venimos, somos a semifinal, y ahora somos como, no sé. Ahí están, señores, equipo número 6, son de malo, X-Play, en el Luxor, son, el grupo Sebeus, van a hacer un acorde de strip, hip hop, historia muy peculiar, Como veías, empezaron ensayando, la publicidad, en la televisión, clasificaron, a Rifa, vendiendo pastas, para poder comprarse, la radio, sobre este escenario, Pasé, a la gran final, de todo, que para ellos, esto ya es, más que suficiente. Nosotros, nos fuimos allí, en la etapa selectiva, tuvieron la posibilidad de ensayar, en el gimnasio, a Daniela Bessoni, con Nico, su hijo, en toda esta etapa previa, a esta gran, Hoy, viene, viene, viene la que, lo que empezó en una plaza, hoy se puede hacer, hasta la final. Preparados, No, 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 no. I have to go I know there is nothing at all I have to go I know there is nothing at all I know there is nothing at all Nothing at all ¡Suscríbete! 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 Fue la idea de juntarlos, la coreografía de ellos, el color, la tela, hasta el último detalle, es de ellos los compases, la música, el tiempo. Y Pam, ¿dónde estás? Ellos son hijos de Novidel, así que fueron muy escasos. Y bueno, con todo este esfuerzo lo logramos. Excelente, el aplauso para ellos. Tremenda la historia, es tremenda el esfuerzo, el resultado de la mamá, está la mamá. A ver, acerca el micrófono, por favor. ¿Lo tenés de ahí? Luis, por favor, está la mamá. ¿Cómo se llama la mamá? Conta. Miriam, de aquello, la mamá de dos de los chicos, a ver qué, y levantenme la mano. Ellos dos de los chicos, que aclaremos, ninguno de ellos es bailarín, ¿no? O sea, es un grupo de amigos motivados por él, que se juntaron y estuvieron... Bien, todo bien. Decime cómo lo vivís, ¿qué te llegó? La verdad que no tengo palabras, son orgullo para mí, mis hijos. Mis hijos son orgullo y ellos, y a mí me gusta cantar así. Pues sí, no me doy nada, pero no queréis. De la música, del baile, de todo día. Y sobre todo ellos siempre están bailando, están bailando, poniendo en la mesa, están bailando. Son orgullo. Y si desde ahí, desde ese lugar, desde tus posibilidades, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo lo...? A lo que acaba de llegar. Y, qué sé yo, no sé. No, no, no puedo. Porque en realidad, sobre todo, me contaron toda la correa. Valle por detalle, la contaron. Todas. Las caras que hace, cuando saltan, ven para la derecha. Así que, yo en realidad, la viví, creo que igual que ven. Las emociones. Las emociones. Pero bien. Gracias, gracias. Para acá. Gracias, gracias por darnos tanto. Excelente. ¿Te emocionaron? Ah. Cuenta, eh. Coky está. Diciste que está todo el mundo en un mar del aire. Coky. No puedo hablar. Demasiadas cosas hermosas juntas. Y... Nada. Sigan adelante así, porque la verdad que son tantas historias. Felicito a la mamá. Eh... Que no lo puedo creer. Obviamente ya saben mi nota, pero... Eh... Me emociona porque... Bueno, uno que también la rema. Como dice la mole, a lo mejor tuvimos la oportunidad de que se nos diga. Pero... No sé, en la calle drogándose. Y están sus padres haciendo esto maravilloso. Y creo que... Podemos tener la... La... La posibilidad. Gracias, Toke. Gracias, mía total. Un día quiero que vengas a cantar. ¿Querés? ¿Sí? Sí. Sí. Decime, te escucho. ¿Sí? Sí, loco. Canto en... En... ¿Cantás en el coro? Sí. Vos y el coro. Queremos escuchar cantar. Sí. Porque si así bailan tus hijos, me imagino lo que cantás vos. Excelente. Gracias. No, por favor. ¿Qué momento? ¿Te quedás con nosotros? Quiero que te quedes. Porque llega el momento de la votación del jurado. El voto Toke Ramírez, señores. No más palabras. 10. El voto. Tibia, Soarach. Chicos que van a llegar porque. Hay un reina. Que detrás de un gran, gran mujer. Detrás de unos jóvenes que bailan. Y hay una madre que los apoyan. Y haz de clásos para decirle a 10, señores. 20 puntos. hasta el momento el equipo numero 56 de managenio el voto por pato que tambien se bueno hola chicos la verdad resumir con que esto es mas allá de un certamen de danzas para aplicarlo en cualquier instancia 10 7 esto quinta para pureal 3 puntos en x66 baile espacio tu mensaje con el numero 719 tenes una semana para votar a darle punta desde ahora hasta el proximo viernes baile espacio numero 56 continuo con la votacion de janina colomé pero antes te tengo que contar que la gente de dietaclub nooo me dicen por ahi la gente tiene una gran oportunidad para que bajes de peso no lo podes dejar mas dietaclub del doctor cornellon ahi esta señoras gracias a la gente de dietaclub cornellon votacion de janina colomé 30 puntos para el equipo de janina bueno chicos tengo selectiva aquella vez con el corazon aposte a ustedes porque me gusto lo que lo que transmitian bueno hoy superaron 100 puntos aquella selectiva los felicito tengo ganas osea si me lo permitis becar yo tengo mi estudio en córdoba capital no puedo becar a cambio de sin corio si me lo permitis bueno hoy ver con después la traduce con la verdad que me encanta verlos y le pone como es tu nombre Nahuel 500 nos llevó hablamos con romy y estabamos fascinadas osea que bueno nada apuesto vamos por mas y tienen esta oportunidad de seguir estudiando mi nota es esta 40 40 puntos bueno tenes tarea pero vas a tener que seguir viniendo con ya veo yo mamas dijeron que me iban a apoyar mucho ayudar mucho 40 puntos el equipo numero 6 es el momento del ultimo te gusto o no de fabio lo muevo yo tambien sirve mi app por decirlo con lo que yo le puedo ayudar en lo que yo pueda acordarte para que ustedes sigan viendo me diga cuente conmigo que la verdad que es un ejemplo de vida y la verdad me encambio me gusta señor vale vale 40 puntos puntaje el equipo lo tiene re que felicitacion si muchisimas gracias a todos la oportunidad que nos va a brindar espero que lo hayan disfrutado como lo disfrutan aplausos señores para el equipo 56 ciudanes de verdad un mensaje con el AI6 9 10 toda esta semana le puedes ayudar a los 7 puntos extras a los chicos de Malayeni en su beca para Colombia y quisieron verte bienvenidos y muchas gracias baila espacio tu mensaje con el numero 56 al 19 tarde vibrante la ultima gala de semifinales todos señores antes de continuar te tengo que con inversiones tiene una gran oportunidad he usado 100% financiero plan de ahorro tradicional no es un auto sistema de inversión a través del cual inclusive hasta pagar cada mes por tu cuota atención llave contra llave que es único en el mercado atención esta es tu oportunidad de llegar a tu nuevo 0 kilómetros mira la gente de multi inversiones avanzando va momento de conocer su equipo es el equipo numero 50 es el tercero de los ZULTAS y de acá se momento en que instancia que estamos por favor a ver como se preparaban para llegar en el centro tengo 26 años cumplo 10 años con un plazo en el centro es muy importante porque es el lugar a bailar desde los 4 años además mano en mi carrera y además mi mamá bueno en mi casa para diseño gráfico en el carnal La gente no estaba muy valorada en Córdoba Tuve un apoyo muy fuerte Cuando conozco más de lo que se trata este arte Puedo hallarlo Cuando era chiquita bailé 3 años más o menos Siempre quise bailar la judía, la facu Después tuve que dejar Y ya pude trabajar y me lo podía pagar sola Y bueno, volví a estar a la misma academia Que había venido cuando era chica Y me encontré con un grupo de chicas de mi vida 26 Y sin embargo me acordé O sea, me hicieron sentir Hoy en día son las menores Las vivo cuidando Y me ayudan un montón Porque por ahí al ser más grandes Especialmente la parte de ellas me apoyan Y me ayudan Y entre vuelto muy... En este caso nos toca un afro Que algunas de las chicas que tienen muchísima facilidad En la parte, digamos, como para poder terminar la correa Porque es súper cansadora Nos ayudan para como respirar Un tipo de cosas Tuve un par de dificultades Porque dos de las chicas estaban enginzadas Y uno vieron a bailar Tuve una mala suerte De estarme en pie bailando Pero sin embargo Siempre dando lo mejor Así que Este día voy a bailar Va a salir todo bien Nosotras deseamos Final Es pollarnos Manden Bailar 159 Ahí está 57 Vicente De Córdoba Capital 13 Bailarinas En escenas Van a bailar Una coreo Que fue preparada Estrictamente Para Baila Córdoba Lo que van a interpretar Es Y están bloqueadas Vito Ahí vas a conocer algo Que está muy bien Preparadas Buscan pasar Son de las últimas finalistas Que se presentan En este De aquí A la final Baila Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil